Lo anticipamos, estamos con las chicas de la Escuela Polivalente que vienen a contarnos de distintas actividades. Sofía Reynoso, Lucía Godoy, Manuela Raviti y fuera de cámara, ¿quién quedó? Camila Loa. Camila, y está que es la encargada de sacar las fotos y subir todo a la web. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Bueno, están trabajando, están organizando una feria americana. A ver, cuéntenme. Bueno, nos enteramos a principio de mes que en la escuela habían robado unas cámaras de fotos que faltaban. ¿En la escuela vieja o nueva? En la escuela nueva. En la escuela nueva. Y el centro de estudiantes, desde el centro decidimos reponerlas nosotros, así que estamos organizando la feria para poder costearla. Claro. ¿Cuántas cámaras de fotos? Eran cuatro, dos profesionales y dos de video que se usaban para los de música, para grabar las audiciones y tener constancia de todo eso. O sea que se necesita bastante dinero, ¿no? Sí, sí, bastante. Bueno, y claro, las chicas no se quedan, no se quedan esperando y ahí dijeron, ¿qué hacemos? Una feria americana. Una feria americana. ¿Qué va a ser? Este domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, todo el día, en el edificio de Sarmiento y Cuatro de Oril. Bien. En el nuevo. En el nuevo. Y ahí, bueno, ¿qué les han sacado a vuestras madres? Y en realidad va a haber de todo. Va a haber desde ropa, como hay en todas las ferias americanas, hasta arte, porque hay que darle el pinte de polio. Claro. No puede ser. Tiene que tener su propio sello y eso me gusta. ¿Qué han sacado? Obras, pinturas, cerámicas. Tenemos algunos cuadros, libros, de todo. Va a haber chicos tocando la guitarra, para que se genere el ambiente que vivimos nosotros todos los días. Para que sea bien poli. Claro, que sea bien poli. Ahí está. Esa es la palabra, cosa que me gusta como se agrupan, van armando. Y esta vez el destino va a ser reponer esas cámaras que les robaron, lamentablemente. Así que hay que ir, hay que acercarse, aunque sea para pasarlo bien, para charlar, para apoyar esta iniciativa. ¿Hay que llevar cosas o ya tienen todo lo que van a...? No, estuvimos juntando durante la semana en poli con los alumnos. Así que toda la ropa es de los mismos chicos que la fueron poniendo. Muy bien. Ustedes mismos han generado todo eso. Por alguna de las mamás de ustedes que eran, no, ese tapado me gusta. Todavía lo puedo usar. Claro. No, mamá, hay que reponer, hay que reponer. Está bueno aclarar también que, bueno, lo hacemos en el edificio nuevo, que tenemos el Zoom ahora, pero sigue sin terminar el edificio. O sea que en la lucha seguimos para que se termine el edificio. Ahí mismo sí, está nomás el patio. Y al salir vas a ver la construcción a medio terminar, que ni siquiera está en movimiento porque está parada. Está parada, sigue parada. La última vez que vinimos sigue parada. Nos habían dicho que el primero de marzo se arrancaba a construir y, bueno, 13 de abril y todavía no hay nada. Qué lucha, chicos, qué desgaste. Sí, sí, es un cansancio. Esto que uno pone toda la expectativa y no pasa nada. Digo, esto se volvió a licitar, ¿eh? No tenemos mucha información. Si le preguntamos, si no saben, nadie sabe nada, no te dicen nada. Se suponía que en febrero se iba a licitar y que en marzo ya se iba a estar construyendo. Eso es lo último que nos pudieron decir. Pero sigue todo igual que hace 10 años, que hace el año pasado, que hace unos meses. Nosotros deseamos, ahora nos causa un poco de gracia, triste gracia, porque cuando estaban construyendo nos molestaba el ruido y ahora lo que más deseamos es volver a escuchar el ruido. Claro, esta dicotomía que uno tiene, bueno, porque querés tener tu edificio, querés estudiar en condiciones. Los otros días con la lluvia en el edificio viejo hubo que suspender las clases. Sí, sí, hubo que suspender y era increíble, caía agua de las paredes, del techo, de todos lados. Era un peligro terrible. Sí, y ahí están, hay chicos chiquitos, hay chicos de primer año, de segundo, de tercero. Sí, nadie, ni chiquito ni grande. Claro, nadie debería estudiar en esas condiciones. Nadie debería estudiar en esas condiciones. Bueno, por lo pronto hay que reponer estas cámaras fotográficas, que por ahí alguien nos está viendo. Por ahí, ¿quién dice no? Y además de ir el domingo, se aparecen con una cámara. Mirá, no la uso más. ¿Les sirve? O la tengo, pero la verdad, la van a usar más que tú. O si alguien tiene alguna para ofrecernos, podemos darle algo de plata más económica. Claro, ahí está también. No solo de regalo, sino también comprarla a un precio más accesible. Viste que si uno quiere vender para comprarse una nueva, y bueno, qué mejor que llevárselas a ustedes. Chicas, recordamos el día y el horario. Domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, en el Zoom del Polivalente Nuevo. Muy bien. Bueno, ahí va a haber música. ¿Cantina van a poner? Algo así. Algo así, café y tortas. Ah, está bueno. Vas con amigas, viste que el domingo es aburrido, hay gente que no sabe qué hacer. Bueno, aprovechen. Chicas, lo mejor. Muchas gracias. Bueno, las alumnas, el personal, siempre todos unidos para sacar adelante el colegio polivalente. Robaron cuatro cámaras que las necesitan, hay que reponerlas. ¿Qué hacen los chicos? Bueno, van a organizar esta feria americana con un tinte del poli. Domingo en el edificio.